Buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien. Vamos a aprovechar el tiempo para que nos cuenten qué están trabajando entonces. Bien. Perfectamente. Estamos trabajando en prevenir las enfermedades respiratorias. Tenemos dos estrategias que ya conocemos, pero siempre es bueno reforzar. La primera es la vacunación. ¿Para qué disponemos vacunas de virus que produzcan o bacterias que produzcan enfermedades respiratorias? Para la gripe, para el COVID, para las neumonías por neumococo, por lo cual es muy importante que estas tres vacunas que se pueden aplicar en forma conjunta en el mismo día, en cualquiera de los vacunatorios públicos de todo el país, en cualquiera de los vacunatorios de Mar de Plata, uno concurra, haga la consulta y sin orden médica se pueda vacunar. Porque evita tres, vamos a decir, consecuencias muy importantes que tienen estas enfermedades respiratorias que ya conocemos que pueden ser desde hacer una neumonía y terminar con una complicación o de los cuadros gripales o los cuadros producidos por COVID que son muy parecidos. La otra es también, digo, recordar a la población que en esta época, que es particularmente la época de invierno, los virus respiratorios y las enfermedades respiratorias se incrementan porque estamos más encerrados, más guardados, por decirlo de una manera, porque hace frío. Entonces, cada tanto, poder ventilar los ambientes cuando sea posible, mejora muchísimo las posibilidades de que disminuyamos otras enfermedades que no tienen la suerte de tener una vacuna que se aplique y que evite que nos enfermemos. Bien, la estrategia está clara, ¿no? La prevención desde la vacunación. Importante el punto de que las tres vacunas pueden aplicarse juntas. Exacto, es una pregunta frecuente y a veces pensamos que tenemos que ir tres o cuatro veces. No, con una vez que vayamos, las tres vacunas, la de la hemococco, la de COVID y la de la gripe, se pueden aplicar juntas en el mismo día, son minutos nada más. Y la verdad es que es buenísimo porque vamos una sola vez y nos vamos con las tres vacunas y protegidos para esos tres tipos de enfermedades. Adenemos al tono en el que estamos conversando, sin intención de generar ninguna alarma exagerada, pero todos tenemos alrededor nuestro desde niñeces hasta personas de todas las ciudades con algún tipo de afección en este momento. Entonces la pregunta es si tenemos que estar mucho más atentos, si es que estamos ante una ola, un crecimiento, si habla de un momento para el que el sistema público está en condiciones, está preparado. Sí, exacto, estamos preparados, pero sabemos que durante el invierno, como pasó también en el otoño, aumenta la circulación de los virus respiratorios, aumenta la circulación de influenza, que es lo que se está viendo, que es el virus de la gripe, para lo cual hay vacunas, y también está pasando en la región andina que aumentó la circulación del SARS-CoV-2, que es el virus de COVID. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Como vos decís, con la atención necesaria, sin generarnos alarma, pero sí concurrir, porque las vacunas sirven cuando las aplicamos antes de enfermarnos. Si las aplicamos después, no nos dan una protección adecuada. Entonces, este es el momento para concurrir a los vacunatorios, aplicarse las vacunas, y además vamos a evitar que se agolpe la gente también en los vacunatorios, como ocurre cuando empezamos a notar que hay más casos de gripe o más casos de COVID. ¿Para todas las ciudades estamos hablando? Para todas las edades tenemos vacunas, disponemos de vacunas para que se puedan vacunar. Hay diferentes indicaciones, pero líneas generales, y está bueno que pensemos esto, para todas las personas de 18 años o más que tengan enfermedad respiratoria crónica, enfermedad cardíaca, que tengan diabetes. Las personas gestantes, las mujeres embarazadas, es más correcto decir, las personas gestantes tienen indicación de vacuna para COVID e indicación de vacuna para la gripe y es muy importante que lo apliquen. Para todas las personas mayores de 50 años es importantísimo que tengan su calendario de vacunación al día y sobre todo los mayores de 65. Para los niños y niñas y para los adolescentes también es importante que tengan actualizado el canal de vacunación. por eso es muy importante que aprovechemos la oportunidad de los abuelos, los papás, mamás, tíos, concurramos con nuestros niñes a los vacunatorios, veamos que si nos tenemos que vacunar y en esa instancia nos podamos la vacuna a todos. Juan Manuel Catelli, subsecretario de Estrategias de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, agradecemos mucho la comunicación. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.